¡Hola a todos! ¿Cómo están? Como siempre, espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les voy a enseñar cómo ser DJ sin música. Ustedes van a decir, ¿pero cómo así? En un video anterior ya les enseñé cómo podían ser DJ sin equipos. Si no lo han visto, pueden ir a esta etiqueta. Ahí les va a aparecer el video de cómo ser un DJ sin equipos. Y en este video, cómo ser un DJ sin música. Así que ser DJ es demasiado fácil y cualquiera puede ser DJ. Así que no me vengan a decir que no tengo dinero, que no tengo tiempo, que no sé qué. No saquemos excusas y comencemos. Como ya les había dicho en el inicio de este video, les voy a enseñar cómo pueden ser DJ sin tener una sola canción en su biblioteca musical. Esto no es tan fácil como se los estoy planteando. Pero, si quieren un buen tip para descargar buena música, quédense hasta el final del video que les voy a dejar unos consejillos. Y también en la descripción les he dejado un tip para que puedan descargar algunos buenos packs de música electrónica y música crossover. Ahora sí, continuemos. Como dicen los magos, para este truco vamos a necesitar dos elementos. Ahora sí, pasemos al computador y les voy a decir cuáles son. El primer elemento que vamos a necesitar es este software llamado DJ Pro. Este es un software de pago, pero vale mucho la pena porque ustedes lo pueden mapear y lo pueden configurar como ustedes quieran. A cualquier controlador MIDI que tengan. El segundo elemento es una cuenta de Spotify Premium. ¿Por qué Premium? Porque es la única manera de poder utilizar todas las canciones que tenemos en nuestra biblioteca de Spotify. Desde Spotify vamos a utilizar toda la música. Es decir, ya no vamos a tener que descargar música, almacenarla en un disco duro, almacenarla en la nube. Sino que vamos a empezar a crear listas de reproducción. Vamos a descargar las listas de reproducción en el mismo software. Y cuando vayamos a tocar, simplemente seleccionamos la fuente. Y aquí puedo seleccionar cualquiera de las fuentes. Y como se pueden dar cuenta, puedo acceder a todas las canciones que tengo en mi lista de Tech House directamente en Spotify. Sin necesidad de descargarlas a mi computador. Y algo importante de este software es que me arrastra metadatos de la canción bastante importantes para nosotros los DJs. Como por ejemplo, duración, BPMs y la tonalidad. Este método tiene muchas ventajas. Entre ellas que ustedes evitan estar comprando música. Se evitan tener que estar también almacenándola en discos duros que se les pueda perder. En un pendrive que cualquiera llegue y se lo robe. O muchas veces dejamos el pendrive conectado en equipos, en algún bar. Y se nos olvida. Entonces, toda la música va a estar en una lista de Spotify. Y la puedo utilizar donde yo esté. Y no va a correr ningún riesgo. Otra gran ventaja es que aquí voy a tener una de las bibliotecas musicales más grandes del mundo. Entonces no voy a tener problema por conseguir cualquier canción. Ya que vamos a tener toda la música en un mismo sitio. Otra gran ventaja es que toda esta música la podemos utilizar offline. Es decir, no tenemos que estar conectados a internet para poder acceder a ella. Esto es una tremenda ventaja porque yo puedo tocar en cualquier sitio. En muchos bares la mayoría no tenemos internet o el internet es muy malo. Pues ya con esta aplicación vamos a tener todas las canciones descargadas en la nube en nuestra aplicación. Y las podemos utilizar donde sea. Desventajas, pues que no vamos a tener versiones originales. Me refiero a las versiones que nosotros mismos hagamos. Esas sí las tendríamos que cargar en un pendrive sin ningún problema. Y con Spotify nos limitamos a tocar solo versiones originales. Es decir, tal cual la canción como el sello o el autor la esté presentando. Pero igual es la biblioteca de música más grande del mundo. Entonces vamos a encontrar joyas que tal vez sean difíciles de localizar. Que no sean tan comerciales. Pero que en realidad son muy buenas para una buena rumba. Si quieren que les explique mucho más sobre el funcionamiento de DJ Pro. Déjenmelo saber en los comentarios. Este es un software que mezcla video, que mezcla audio. La verdad es muy versátil. Como les decía se puede mapear a cualquier controlador. Entonces funciona muy bien. Déjenmelo saber en los comentarios. Y en próximos videos pues hago otro video del DJ Pro. Y haciéndole un review parte por parte. Espero que les haya gustado este video. Que se animen a probar esta forma de utilizar este software. No es algo nuevo. Lleva ya varios años. Entonces pruébenlo. Muchos DJs lo están utilizando en la actualidad. Y si lo están utilizando también déjenme saber en los comentarios cómo les ha ido. Espero que les haya gustado este video. No olviden dejar un muy buen like. Y el tip que les iba a dejar para aprender a descargar música. O para que ustedes puedan descargar algunos packs de música. Si están arrancando o si quieren pues saber qué música hay por ahí. Vayan a mi Facebook del arte de ser DJ. Y en la parte de mensajes solo escriben la palabra música. No escriban hola, cómo estás, nada. Solamente música, música, nada más. Solamente la palabra música. Y lo repito mucho porque muchas personas me escriben hola. Y después escriben la palabra música. Ahí ya no les funciona. Si ustedes escriben la palabra música se les va a habilitar varios packs para que los puedan descargar. Ahora, revisen muy bien lo que escriben porque muchas personas escriben muca. O escriben música pero mal escrito. O bueno. Entonces revisen muy bien que esté bien escrita la palabra música. Solo escriben eso y les va a aparecer una serie de packs que he cargado para ustedes. Para que puedan aprovecharlos. Espero que los disfruten. Que los disfruten en sus rumbas. Y por supuesto que la gente que los escuche. Diga wow, qué buena música tiene este muchacho que está tocando. Nos vemos en un siguiente video. No olviden ir a mi Facebook. Seguirme en Instagram. Por ahí estoy subiendo cositas bastante interesantes. Y suscríbanse a este canal. Chao. Chao.